Lo mismo que a usted, nadie me espera, lo mismo que a usted Porque me sigue negando, el amor que voy buscando Lo mismo que a usted, a mi me pasa, lo mismo que a usted Nadie, nadie me espera, lo mismo que a usted Paso la noche llorando, bajo la noche esperando Lo mismo que a usted Cuando yo llego a mi casa, y abro la puerta Me espera el silencio, silencio de besos, silencio de todos Me siento tan solo, lo mismo que a usted A mi me pasa, a mi me pasa, lo mismo que a usted Ven, nadie, nadie me espera, lo mismo que a usted Porque me sigue negando, el amor que voy buscando Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted, nadie me espera, lo mismo que a usted Lo mismo que a usted, nadie me espera, lo mismo que a usted Llego a mi casa, y abro la puerta, y abro la puerta Y abro la puerta, y abro la puerta, y abro la puerta Y espera el silencio, silencio de besos, silencio de todos Me siento tan solo, lo mismo que a usted A mi me pasa, a mi me pasa, lo mismo que a usted Nadie, nadie, nadie me espera, lo mismo que a usted Porque me sigue negando, el amor que voy buscando Lo mismo que a usted A mi me pasa, a mi me pasa, lo mismo que a usted Muchas, muchas gracias, muchas gracias Esta, esta viene de lejos Mil novecientos